¿Cuál fue el partido para la preparación? Muy bien, jugamos bien, el primer equipo y el segundo equipo. Estamos contentos de seguir trabajando para mejorar. ¿Te metiste un gol fácil? ¿Te sentiste en ejercicios de defensores? Nunca es fácil, fue un gol bonito. Estoy contento, quiero continuar así, quiero seguir así para empezar la temporada de mejor manera. ¿Qué te pareció concentrado? ¿Concentrado? ¿Qué es el jugador? Sí, jugador, sí. ¿Concentrado? Coentrado. Coentrado, ahí está. Coentrado, coentrado. Muy bien. Coentrado es un jugador muy bueno. Tengo demostrado en los últimos años en el Benfica que era un gran jugador y estamos contentos con ello aquí. ¿Estás concentrado? Estoy concentrado, sí. ¿Estás concentrado? ¿Estás haciendo esto? Gracias.